¿Qué tal amigos del pescador? Bueno, hoy en Zona Pesca le vamos a mostrar una amplia gama de señuelos nacionales que tenemos para esta temporada en el litoral, ¿no? Podemos empezar para hacer trolling, para hacer bike, media agua, al golpe, los famosos cucú, paleta 4, paleta 3, paleta 2, el clásico banana, y si no también se usa mucho, por acá lo tenemos, la mojarra, ¿no? Después pasamos a otro señuelo que anda muy bien, una muy buena marca, el BNB, también formato en paleta, 3, paleta 4, banana, mojarra también, los Don KB, la clásica, la clásica banana, y también tenemos la bike de Don KB, para trolling, ¿no? Esto también está, después ponemos el modelo voraz, también en diferentes paletas, también en diferentes paletas, los BML también, todo nacional, los famosos chumbiños, de Don KB, esto ya para pescar al golpe, para pescar doraditos, cargaridas, el SAR 12 de Rubí, espectacular para la pesca de dorado, en bike, bueno, esto es más o menos algo de lo que tenemos para ofrecer acá en el local, y también ahora que se viene bastante agua, y se va a pescar mucho en lugares de tipo inundados, o boca de arroyos, o boca de lagunas, te mostramos algunos slider, que tenemos, por ejemplo, de Cano Lures, también de Don KB, de BNB también, todo con señuelos simples, para pescar entre los palos, y también dos raptos, diferentes pesos, diferentes medidas, así que ya saben, cualquier consulta, pueden comunicarse a los teléfonos, que van a encontrar acá abajo, por lo que tienen una amplia gama, y un amplio precio, entre diferentes marcas, así que aprovechen, se viene la temporada de verano, dorado, tararira, surubí, imperdible, pasen por zona pesca, que los esperamos a todos. ¡Gracias!